Música Música Oye muchachita, no te vas diciendo, oye muchachita, no te vas diciendo, que tú vas bailando y te vas durmiendo, que tú vas bailando y te vas durmiendo, bueno, sube, sube, sube. Música Oye, 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 sube, 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 su Por favor, por favor Ahí ¡Vaya! ¡Ay, mira, mira! En todo lo campo, ahí viene el pueblo En todo lo campo, ahí viene el pueblo Esa cuenta tica, que da los recuerdos Esa cuenta tica, que da los recuerdos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, eso! ¡Suba, sube, sube! ¡Cintura! 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 ¡Suy, sí, sí, sí! ¡Vaya, vayaya! ¡Vaya, bujía! Sí, 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 sí Miren la botejada de una enamorada Hola chiqui, vamos allá, vamos a caer en esta valla Como caen a los tiempos, caballero Miren la botejada de una enamorada Sí, 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 sí Miren la botejada de una enamorada Digo Villalora, de tu corazón Digo Villalora, de tu corazón Te gusta gozar, que te haya cordión Te gusta gozar, que te haya cordión Hola Villalora A la gente que sale de paballa mi La boteja Para la gente que sale de paballa A la gente que sale de paballa ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven! ¡Arriba lo que gata!